La histórica misión de prueba de una nave espacial comercial, un reconocimiento al liderazgo de nuestro equipo del Telescopio Espacial James Webb, y una pequeña nave espacial se prepara para una misión única alrededor de la Luna. Algunas de las historias para contarles sobre lo que sucedió recientemente en la NASA. El 20 de mayo, la nave espacial Starliner CST-100 de Boeing llegó a la Estación Espacio Internacional en su segunda misión de prueba de vuelo orbital, u OFT-2, para el Programa de Tripulación Comercial de la NASA. Al día siguiente, se logró otra primicia para Starliner, gracias a los esfuerzos de los astronautas de la NASA, Sheryl Lindgren y Bob Hines. El Starliner pasó varios días en la estación, durante los cuales los equipos realizaron una serie de pruebas planificadas y la tripulación de la estación transfirió varios cientos de kilogramos de carga y suministros. Starliner se desacopló de la estación el 25 de mayo y regresó a la Tierra más tarde ese mismo día, aterrizando en el puerto espacial de White Sands en Nuevo México. La misión OFT-2 fue diseñada para poner a prueba las capacidades de punta a punta del sistema Starliner para transportar astronautas de forma segura hacia y desde la estación espacial. Gregory Robinson, director del Programa del Telescopio Espacial James Webb de la NASA, fue incluido en la lista Time 100, una selección anual de las 100 personas y líderes más influyentes del mundo, según la revista Time. Robinson comenzó su carrera en la NASA en 1989 y se unió al equipo de Webb en 2018. En su posición actual, supervisa lo que será el principal observatorio espacial de la próxima década. El telescopio Webb explorará cada fase de los 13.500 millones de años de historia cósmica para ayudarnos a entender cuál es nuestro lugar en el cosmos. El experimento de navegación y operaciones tecnológicas del Sistema de Posicionamiento Autónomosis Lunar, o misión Capstone, será lanzado no antes del 6 de junio. Esta colaboración entre la NASA y la industria utilizará un CubeSat, un satélite del tamaño de un horno en microondas, para poner a prueba una órbita elíptica única alrededor de la Luna, conocida formalmente como una órbita de halo casi rectilínea. La misión ayudará a reducir el riesgo para futuras naves espaciales, incluyendo la nave Gateway, que es un puesto de avanzada en la órbita lunar para las misiones Artemis de la NASA. Al validar innovadoras tecnologías de navegación y verificar la dinámica de esta órbita en forma de halo. El Programa de Conceptos Avanzados Innovadores, o NIAC, de la NASA, seleccionó un nuevo concepto de vela solar para su desarrollo hacia una misión de demostración. La vela solar, que utiliza una propiedad de la luz llamada difracción para hacer un uso más eficiente de la luz solar, podría llevar la investigación científica a nuevos destinos. Para más información en inglés sobre las inversiones de NIAC y la NASA en tecnología espacial, visita nasa.gov diagonal Spacetech. Ingenuity, nuestro helicóptero en Marte, capturó estas imágenes en blanco y negro durante su vuelo número 25, que ha alcanzado un récord. El vuelo, que tuvo lugar el 18 de abril, fue también el vuelo más largo y rápido de Ingenuity hasta la fecha. Esta aeronave de alas giratorias viajó más de 700 metros o 2.300 pies y alcanzó una velocidad de 19 kilómetros o 12 millas por hora. Y esto fue lo que sucedió recientemente en la NASA. Para más noticias en español, síguenos en la web en ciencia.nasa.gov.